Ya. Entonces, hoy día vamos a empezar con un tema que se llama salud mental y psiquiatría. Es un tema fácil, ¿no? Ya. A ver, chicos, quiero que ustedes me digan, ya sea por chat o prendiendo su micrófono, esto tiene que ser una clase interactiva, ¿no? ¿Qué significa la salud mental? ¿Cómo ustedes lo pueden determinar? Para ustedes, ¿qué conceptos puede abarcar esta definición? A ver, chicos. ¿Se me escucha? Chicos, bueno, creo que están un poco tímidos, pero la salud mental se va a determinar por varias cosas. Primero, por los determinantes de salud, que ya lo vamos a ver, por componentes familiares, por componentes biogenéticos, por componentes sociales y si es que hubo algún determinante aparte, por ejemplo, alguna situación extrema, como algún desastre, algún sismo, algún accidente muy fuerte, ¿no? Y si es que todo esto está en de acuerdo equilibrio, pues vamos a tener un estado óptimo de la salud. A lo largo de los años, el estado de salud mental ha cambiado, ya que las personas tienen nuevos hábitos, nuevas costumbres. Entonces, antes, por ejemplo, antes que aparezca todo el internet y todas esas cosas, la vida era mucho más tranquila, pero también era pesada en el tema del trabajo, ¿no? Entonces, la salud mental se va a determinar por la biología humana, como les dije, que esto es muy importante, pero más que nada se va a determinar por los estilos de vida que una persona tiene, los hábitos de autocuidado, lo que la persona tiene unas buenas relaciones interpersonales con otras personas, si la persona tiene una adecuada educación, ¿no?, elemental, ya sea de primaria, secundaria o la universidad. Eso también le va a ayudar a la persona a tener habilidades para que pueda reaccionar adecuadamente hacia eventos externos adversos, ¿no? Y también es muy importante que la persona tenga un buen sistema sanitario, ya que si es que la persona no acude, por ejemplo, a sus citas periódicas con un psicólogo, si es que lo necesita, o con un psiquiatra, pues se puede ver deteriorada su salud, ¿no? Entonces, la persona, si es que tiene, por ejemplo, un ingreso o una posición social buena, pues va a estar más tranquilo y va a tener una buena salud mental, o también interfiere mucho el tema del empleo, la educación, si es que en su país o en la provincia que la persona vive hay una equidad de género, o si es que lo califican a ella o a él de igual manera, si es que alrededor de ellos tiene un apoyo familiar, un apoyo amical, ¿no? Si es que esta persona no se siente sola. ¿Cómo es su cultura en su país? Porque, por ejemplo, en los países que son musulmanes, están tapadas completamente las mujeres y ellas se sienten a veces un poco menos, no pueden decir cosas que les puede fastidiar a otras personas, así, ¿no? También es muy importante las características, como les dije, biológicas de la persona, cuál es la alimentación de la persona, cuál es la nutrición, y si es que ha tenido buenos servicios de calidad a nivel de salud. Entonces, la persona, esto es importante porque viene al pasito, la salud mental, ¿no?, es el equilibrio entre la persona, su entorno sociocultural, en donde la persona puede participar activamente, tanto laboral, tanto intelectual, y con las relaciones con otras personas. Y es aquí donde nosotros vemos, es que hay alguna alteración, el tema de la, este, acá creo que puedo editarlo. Bueno, aquí es lo que vemos como la normalidad, aquí, como la normalidad o una conducta anormal. Entonces, si se dice que eso se ve alterado, pues tenemos la conducta normal. Una persona, podemos decir que tiene una buena salud mental y tiene, este, y no tiene una conducta normal, cuando la persona es capaz de resistir al estrés, a la frustración, tiene una actividad positiva hacia uno mismo, hacia los demás, tiene buenas relaciones con otras personas, tiene una percepción coherente con sí mismo y con el entorno, porque a veces se puede ver alterada la percepción de las, de estas cosas, de estos puntos, y es donde se puede desencarnar, por ejemplo, la esquizofrenia, cuando la persona tiene alucinaciones tanto auditivas como alucinaciones visuales, también tiene alucinaciones táctiles que siente, por ejemplo, que a las arañas se le suben, ¿no? Entonces, estos puntos es importante. Si la persona es capaz, es, este, autónomo de poder manejar su dinero, de ser intelectual y tener hábitos de autocuidado. Y si la persona se puede adaptar a las demandas del entorno, y si es que en un momento, por ejemplo, la persona se siente que no puede, ¿no? Estar constantemente ajustándose a estas demandas, quizás puede estar, por principio, desequilibrado, por así decirlo, pero después se puede regenerar esta adaptación, ¿no? Entonces, es importante que no lo veamos como que, de todas maneras, siempre tiene que la persona que sea resistente, debe tener buenas competencias. No, porque al principio la persona puede no saber cómo enfrentar la situación, pero lleva aprendiendo del camino. Ya, ahora, en cuanto a la conducta normal, se va a explicar por diferentes, este, modelos. Esto es más que nada temas de teoría. Por ejemplo, el modelo explicativo, este, el modelo, perdón, biológico, tiene diferentes puntos, ¿no? El esquema explicativo, los conceptos y todo. Entonces, ¿qué es lo más importante de acá, lo que ustedes tienen que acordarse? De la conducta normal hay varios tipos de modelo, ¿ya? Y de cada tipo de modelo es cuando se ha desarrollado la terapia, ¿ya? El tipo de terapia. Por ejemplo, la terapia biológica o psicológica nació del modelo biológico, que ve qué cosa, la enfermedad como sí misma. Y ve los puntos que ya les comenté en un principio, ¿no? El diagnóstico, la etiología, el pronóstico, el tratamiento. Solamente ve el tema de que hay una genética y una bioquímica que está involucrada directamente en esto. Y, este, y hace la terapia psicológica. Ahora, el psicoanálisis, no. El psicoanálisis ve el tema, por ejemplo, de la ansiedad, el tema de los trastornos activos compulsivos, el tema de los síndromes después del estrés, post-estrés. Y acá ve la personalidad. Entonces, el psicoanálisis, ¿se acuerdan de Freud? Y a Freud ve los temas de la personalidad. En la parte social, el modelo social, ve, por ejemplo, las consecuencias de que la persona ha sido etiquetada en cierta categoría y no puede salir de esto. Por ejemplo, le han dicho el mismo discurso de siempre, ¿no? Que la persona es, este, que tú eres así, que no puedes hacer esto, que siempre te sacas mala nota, qué sé yo. O sea, siempre tiene el mismo discurso y es un poco difícil. Entonces, la persona tiene que cambiar todo el tema de las relaciones que tiene con otras personas y aprender a no hacer caso, ¿no? Entonces, el enfoque acá es más que nada comunitario y es una reforma institucional. En la parte humanista es, por ejemplo, cuando la persona tiene una pérdida de la identidad. Esto se puede ver cuando tiene, por ejemplo, un síndrome post-estrés, que es muy fuerte. Entonces, la persona siente que ya no es la misma de antes. Siente que, por ejemplo, si es que la han secuestrado o ha pasado un accidente, no sé, se cayó del avión, algo así, siente que después de este accidente ha sido muy difícil para ella recuperarse totalmente. Y esa persona que fue, ya no es actualmente, ¿no? Y la conductual, por ejemplo, ve las terapias de conducta, cuando la persona tiene ciertos trastornos de personalidad también. Eso lo vamos a ver en una clase más adelante. Y cognitivo, bueno, ve las terapias cognitivas. Es como nosotros tenemos la capacidad de poder percibir, de poder entender lo que nos pasa a nuestro alrededor y expresarlo de la mejor manera, ¿no? No pensar que todo lo que nos pasa va a ser horrible y todo esto, sino siempre sacar como que el lado bueno de las cosas. Entonces, esos son los conductas anormales y tienen diferentes modelos. Entonces, ya saben que las conductas se pueden ver tanto en el enfoque general, por ejemplo, cuando hay un enfoque comunitario en el nivel social, psicoanalítico, cuando ve el tema de la personalidad, biológico, cuando solamente se enfoca en partes internas. O sea, pueden ser los síntomas, síndromes, cuadros, la genética y la bioquímica. Y así, ¿no? Y así lo vamos viendo. Ahora. Bueno, entonces, todos estos modelos que ya le hemos hablado, pues, esto no recuerdo bien si es que vino en el parcial, pero lo que sí importa acá es lo de la terapia, ¿no? Y también los autores, por si acaso, si les pueden preguntar. Bueno. Ahora. Vamos a ver lo que es el concepto de la psiquiatría. Bueno, la psiquiatría es una rama de la medicina y nosotros tenemos que diferenciar tanto la psicopatología como la psiquiatría. La psicopatología se va a enfatizar, o sea, va a tener como base las manifestaciones de los trastornos mentales. Es decir, si una persona tiene esquizofrenia, su psicopatología va a ser las alucinaciones auditivas, las audiciones visuales, las asociaciones táctiles, estos pensamientos intrusivos que tiene la persona que le dicen, por ejemplo, hazle daño a alguien, o hazte daño a ti, o esta persona está hablando mal de ti, no, eso es. En cambio, la psiquiatría es la herramienta básica que utiliza diferentes técnicas y procedimientos para descifrar la etiología, no, de las enfermedades. Entonces, ¿cómo decimos que una persona, esto es importante porque también viene el vasito, tiene una conducta anormal? Cuando la persona, ya sea que está sufriendo internamente, o si lo ve sufriendo es realmente cuando llora, ¿no? Cuando no se puede adaptar a su entorno por más que quiera, no puede tener resiliencia ante los eventos adversos, no tiene, hay una irracionalidad a nivel de su conducta, y tampoco se le puede comprender, por ejemplo, hay personas que tienen, por ejemplo, los trastornos de fobia social, y no les gusta estar con mucha gente, o les da miedo estar en los malls, porque hay muchas personas, y es como que la persona se siente totalmente desadaptada en ese lugar, ¿no? Si tú ves, si tú como observador, y ves al observado del paciente que está mal externamente, se siente mal, está triste, está con ojera, qué sé yo, ahí nosotros podemos decir, ¿no? Que tiene una conducta normal, y cuando hay una violación de los códigos de ética y de conducta, por ejemplo, cuando hay un trastorno antisocial de la personalidad, que ya lo vamos a ver, son esas personas que no tienen ningún remordimiento, y pueden hacerle mucho daño a sus familiares, a personas, es como que son homicidas, o sea, matan a personas, y no tienen ningún remordimiento, no sienten pena ni culpa, entonces, ahí nosotros podemos decir, ¿no? que la persona tiene una conducta anormal. Dice que no puede entrar, ¿no? Qué raro. Chicos, ustedes entraron de frente. Ah, ya pudo entrar, ya. Ya, ok. Entonces, como le estaba diciendo, esos son los conceptos de psiquiatría. Ahora, además, cuando nosotros, bueno, también, un rato, también quería hablarles sobre la psicopatología, la psicopatología, pues, simplemente, va a ver todo el tema, ¿no?, de la conducta normal, los trastornos mentales, y bueno, es parte también de la psiquiatría, esto ha tenido muchos aportes importantes a la neurociencia cognitiva y social de la investigación en los últimos años, y este, es aquí donde nosotros pudimos ver, por ejemplo, en las investigaciones sobre la neuroplasticidad, cómo la persona se puede adaptar a diferentes entornos, cómo es el tema del reloj circadiano, o sea, cómo es el, la persona que está vigila en un momento y cuando no está vigila en otro momento y tiene sueño según el horario, ¿no? y bueno, ahora, vamos a hablar sobre la comunicación verbal y no verbal, eso también es importante porque a veces nosotros podemos, este, sacar esta información implícita, ¿no?, que tiene el paciente en la forma de que esta persona no te dice lo que tiene, pero se expresa de cierta manera, ¿no? Entonces, la comunicación verbal, evidentemente, es este, la oral, ¿no? Dos personas están comunicándose, el código es el idioma, se van a comunicar mediante el uso de la lengua, ¿no? Y hay un intercambio de información. Entonces, la comunicación verbal, acá, no sé si lo puse, acá, la comunicación verbal es aprendida, es todo el lenguaje que nosotros tenemos de nuevo es castellano, es codificado, tiene ciertas, este, ciertos códigos, ciertas interpretaciones diferentes, ¿no? Es articulado y jerárquico, eso me acuerdo que vivió en el parcial, sí, en el parcial vino. La comunicación no verbal, por ejemplo, es universal, es por decir, una persona hace unos gestos que está fastidiado, que está molesto, ¿no? Es innata, es primitiva, la persona tiene gestos, posturas, olores, colores, y no hay jerarquía entre ellos, ¿no? Entonces, es muy importante en la comunicación no verbal, por ejemplo, las expresiones faciales, ¿no? Es como la persona está sintiendo en ese momento y donde nosotros focalizamos nuestra atención para entenderlo. los gestos, los gestos, los gestos, los gestos también tienen un gran componente cultural y también es importante, por ejemplo, los italianos hablan mucho con las manos, ¿no? Entonces, más o menos nosotros estamos entendiendo lo que quiere decir, está molesto, pues, hace con las manos así, ¿no? O está feliz, pues, no hace mucho movimiento, qué sé yo. Las posturas, como la persona, si es que te está prestando atención o no, tú ves que se acerca más a ti para escucharte, pero si no te está prestando mucha atención, pues, se aleja y como que está mirando el celular o está mirando para otro lado. La apariencia también nos informa cuál es la edad, cuál es el sexo de la persona, cómo es su cultura, cuál es su condición económica y a partir de eso nosotros podemos dirigirnos a ellos de una u otra manera. Acá también es importante que haya una escucha activa que es, esto se desarrolla con la práctica, es más que nada, yo recuerdo, bueno, yo también tuve el tema de la, de psiquiatría en quinto año, pero solamente una semana porque de ahí hubo pandemia, pero sí recuerdo que vi a mi profesor, ¿no?, que estaba hablando y siempre, más que él, este, le diera consejos a la persona, lo que realmente los pacientes vienen es a ser escuchados, ¿no?, entonces el, el doctor escuchaba atentamente y pacientemente todo lo que le estaba diciendo el paciente, ¿no?, entonces tenemos que tener conciencia plena, tenemos que estar presentes en ese momento, que es lo que nos quiere decir el, el, el paciente, eh, tenemos que estar concentrados en el mensaje, que intenta comunicar más en el contenido, por ejemplo, una persona te puede decir, te puede contar una historia que es más o menos, que es una historia triste, pero si te la cuenta, este, no tan, no tan, como que cabibajo, o no tan afligido por esta situación, uno puede decir que, bueno, ya la persona está superando, pero si te cuenta la historia y se pone a llorar, uno podría deducir que realmente está doliendo, fastidiando, ¿no?, es mucho el tema de la empatía, ¿no?, eh, y esto requiere mucho que las personas, que nosotros como médicos, tengamos una capacidad activa, no de escuchar y ser muy empáticos en el momento. Entonces, todos estos puntos ya van a ser importantes, ¿por qué? Porque nosotros vamos a hacer la entrevista. Acá, yo pegué un caso clínico, que ya lo vamos a ver después. Entonces, la persona, uy, se movió, la persona, el médico, debe ser capaz, ya, de tener unas condiciones adecuadas para poder entender. Él tiene que determinar cuál es la situación que se está enfrentando. Por ejemplo, viene una chica joven y vemos que tiene cortes, tiene cortes en su brazo. Entonces, nosotros podemos estar reduciendo que puede tener un trastorno de personalidad, ¿no?, quizás. Por ejemplo, el tipo de personalidad histriónico, que son personas muy alborotadas, que gritan, que se pueden apelar con la gente. Puede ser eso. O puede ser también que sea una persona esquizofrénica, que la, que sus, este, pensamientos intrusivos están diciéndole que se haga daño. O puede ser una persona con depresión o ansiedad, que también esto puede ocasionar esto. Entonces, tenemos que ver la situación y cuáles pueden ser los posibles diagnósticos o casos. Entonces, tenemos que observar al paciente, tenemos que registrar los datos, cuidadoso y críticamente, interpretarlos, tener nuestra conclusión y hacer nuestro informe, ¿no? A la hora de la entrevista, el paciente, el médico debe estar seguro de sí mismo, debe ponerse a nivel del entrevistado, es decir, por ejemplo, este, si un, si un, este, el doctor no puede ser, cuando sobre todo con la psiquiatría no puede ponerse a un nivel como que, ay, pero ¿por qué te estás sintiendo mal? O ¿por qué estás así? No, tiene que ser muy empático con el paciente y debe ponerte a su nivel tanto en el lenguaje que le va a hablar como a nivel, este, a nivel de, de los sentimientos en ese momento, ¿no? ¿cómo está su, su temperamento en ese momento? No puede ser que te esté contando una historia muy triste y te estés riendo, ¿no? O te inmutes, ¿no? Entonces, el, el paciente debe, bueno, contar toda su historia y el doctor debe ser muy sensible y debe comprender todos los intereses del entrevistado porque hay veces muchas personas que solamente vienen para ser escuchadas y recibir un consejo, en cambio, otras personas ya tienen más claro lo que quieren a la hora de su consulta y más que nada le piden, doctor, sabe que yo en realidad no quiero seguir sintiéndome así de fastidiada por esas situaciones externas que me están molestando constantemente y quiero cambiar mi conducta, ¿cómo usted me puede ayudar a que yo tenga unas mejor, unos mejores recursos para poder afrontar esas situaciones que me están fastidiando mucho, ¿no? Y eso, o sea, hay diferentes tipos de pacientes que vienen por diferentes cosas, ¿no? O también vienen pacientes que no es su caso particularmente, sino que vienen con los casos, por ejemplo, de sus familiares o de sus hijos, por ejemplo, tiene algún hijo que se introdujo en la droga o qué sé yo, entonces, el consejo no va tanto, bueno, sí va para ella para poder afrontar la situación, pero también para el hijo, ¿entienden? Y el doctor, pues, debe, no debe tener prejuicios ante los relatos que le puede decir a los pacientes, ¿no? Y debe ser muy empático. Eso es importante. Entonces, la entrevista se va a, va a constar en tres partes. Hay pacientes que hablan mucho en su entrevista y hablan y hablan y hablan y ellos sí le puede, uno puede decodificar toda esta información como que partirla, dividirla, ¿no? Y decir, bueno, esto es importante, eso no lo está haciendo tanto a mi paciente y esto lo podemos ver después, dividirlo. Esto es primordial, esto no es tan importante, por ejemplo, y esto lo podemos ver después en la siguiente visita, ¿no? Porque evidentemente no vamos a poder resolver todos los problemas en una sola consulta. Entonces, primero, si es que el paciente es un poco tímido o se rehúsa a hablar de sus situaciones personales, tenemos que animarlo para que la persona hable espontáneamente y decirle cuál es el motivo de su consulta. Decirle, por ejemplo, señor o señorita, ¿por qué está viniendo a visitarme? ¿Qué es lo que la que es? ¿No? Y el doctor, pues, debe ser oyente, puede interrumpir si es que ve que se está desviando mucho del tema o redirigirlo para darle un enfoque más al punto más importante. Por ejemplo, si el paciente le dice, este doctor, yo en verdad tengo muchos pensamientos tristes, fatales, siento que me va a ir mal en todo, siento que no voy a poder lograr lo que yo quiero y a veces me quedo despierta por muchas horas tratando de hacer mis cosas, ¿no? Entonces, el paciente, el doctor, diferencia ya qué es más importante, los sentimientos, los pensamientos fatales que tiene la persona o que se quede a dormir tan tarde. Uno puede ser, es consecuencia del otro, ¿no? Si la persona constantemente está en una etapa de ansiedad, evidentemente, pues, no va a poder dormir. Entonces, ve, ah, bueno, lo que no puede dormir es porque es por la ansiedad mía, pero los pensamientos fatales, los pensamientos que todo le va a ir mal, la sudoración de las manos, todo eso tenemos que cambiarlo, ¿cómo? Con una terapia cognitiva, por ejemplo, ¿no? Y, este, al último, lo que nosotros tenemos que decirle, ya cuando redirigimos toda la entrevista, es que le decimos paciente señor o señorita, ya falta una hora, falta media hora, así que lo que usted quiere abarcar en esta consulta, pues, sería mejor que ya lo diga para que yo también le pueda dar las pautas necesarias para que usted pueda sentirse mejor, ¿no? Y así. Luego, lo que vamos a hacer es el examen mental y el diagnóstico posteriormente, eso lo vamos a ver en la historia clínica. Entonces, la entrevista diagnóstica, la persona debe tener una buena relación, debe tener como que, debe ser match, ¿no? Con su doctor, debe sentirse completamente, completamente confiado de poder contarle sus cosas y que el doctor no va a ser prejuicioso, no lo va a juzgar, lo va a entender o ser empático, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que ganarnos la confianza de los pacientes, no decirle ¿por qué hiciste esto? O regañarlo, ¿no? O sea, no, esa es el, esa es la responsabilidad o la responsabilidad de otras personas, no de nosotros. Entonces, el entrevistador, nosotros tenemos que inspeccionar, mirarlo al paciente constantemente y comparar, ¿no? Por ejemplo, si es que el paciente este, ha dibujado algo, tratar de interpretar lo que ha dibujado o su diagnóstico, ¿no? Y este, es aquí donde nosotros este, preparamos y detectamos cuál es el problema. Por ejemplo, el paciente viene este, porque constantemente quiere limpiar a cada rato su casa, ¿no? No puede, bueno, sobre todo por el tema de pandemia que uno se ha vuelto un poco más paranoico con el tema de la limpieza y el alcohol y todas esas cosas. El paciente, pero esto ya es exagerado, ¿no? El paciente constantemente quiere estar con su alcohol o con su lejía limpiando, por más que limpio diez veces, ¿no? ¿Cuáles son las impresiones que nosotros tenemos del paciente? ¿Cuál es una historia psiquiátrica previa? ¿Si es que tiene algún antecedente o cómo ha sido su infancia? Hacemos el diagnóstico y luego el pronóstico y este, el tratamiento, ¿no? Que el paciente tenga que tomar. Entonces, bueno, acá, esto, ustedes ya lo habrán visto, ¿no? El tema de la anamnesis, la filiación, la enfermedad actual, esto lo vamos a ver acá en la historia clínica. Aquí. Por ejemplo, a ver si lo pueden ver. El exposición del caso clínico, entonces, dice, datos de la identificación de la persona, datos referentes y motivo de la referencia. Primero, determinar cómo es la persona, de qué sexo es, es mujer, es hombre, tiene cuántos años, 23 años, su estado civil soltera, si tiene estudios o no, qué se ocupa, qué se ocupa constantemente en su casa, si es ama de casa o es estudiante, ¿no? ¿Cuántos hermanos son? Si es que tiene, si vive con sus padres, si es que no vive con sus padres. ¿Cuántos años tiene sus hermanos? ¿Cómo son sus hermanos? Le vamos preguntando, ¿no? Entonces, la paciente fue traída a urgencias por su padre, quien se encontraba asustado por su estado de agitación y conducta extraña que presentaba. Entonces, vamos a escribir primero el problema actual. Durante la entrevista, admisión, FT, que son las iniciales, ¿no? De la mujer, por ejemplo, Fátima, se encontraba inquieta, gesticulando, moviendo sin cesar las piernas, negando que tuviese un problema mental, salvo que estaba muy preocupada y asustada por lo que le estaba ocurriendo. Según ella, el problema era que le estaban incoordinando, incoordinando, incoordinando desde los infiernos y tengo miedo que los demonios me castiguen. Quizás tenga esquizofrenia, ¿no? Decía que no sabía por qué le acosaban, por qué ella nunca había hecho nada malo, al menos, no para que la martirizaran así. En entrevistas posteriores, Fátima indicó que uno de los martirios a los que se veía sometida era que le aplicaban corrientes eléctricas en los genitales para hacerme daño, aunque posteriormente también comentaba que era para tentarme. Otra forma de castigar era llamarla sucia perra. Eran bodas susurrantes, pero nítidas y claras, como cualquier persona puede oír. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que podemos ver? Primero, el relato de lo que ha pasado, ¿no? El paciente fue traído de urgencias, o el paciente fue encontrado en su baño a punto de hacerse alguna herida en los brazos, ¿no? O el paciente fue encontrado con una sobredosis de vencido de acetinas. ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo estaba en ese momento? ¿Qué es lo que estaba pensando en ese momento? Y todo el relato, ¿no? Además. Entonces, ¿dónde me quedé? Acá. Otra vez en la voz se le hacían decir en voz alta cambio y corto una y otra vez. En ocasiones en la voz se le hacían comentarios sarcásticos de lo que ella estaba haciendo. La paciente relataba que no deseaba morir y que nunca había contemplado la posibilidad de acabar con su vida, pero que temía que los artífices de las voces pudieran dañarla o incluso matarla. En un momento de la entrevista se negó a continuar el relato y bendició su irrascibilidad puesto que el clínico, al igual que el resto del personal sabían perfectamente qué es lo que estaba pasando por su cabeza porque todos tenían conocimientos más íntimos de sus pensamientos. Entonces, ahí podemos nosotros deducir que la paciente ya tiene esquizofrenia porque esos pacientes piensan que todo lo que ellos, todos sus pensamientos lo saben otras personas. Es como decir que tengan telepatía, ¿no? Todas las personas pueden saber lo que ellos están viendo en ese momento. Bueno, entonces acá vemos este, bueno, sigue con su historia y las consecuencias del problema actual. Entonces, desde el inicio de este episodio Fátima empezó a desatender las áreas domésticas, ya dejó cómo es que los padres, ¿no? O los hermanos se dan cuenta que Fátima está siendo profundamente dañada por estos pensamientos, ¿no? porque ella deja de hacer lo que normalmente hace. Deja de participar la de familiar, de hacer sus tareas domésticas y ya no es la misma persona a nivel social. Aquí vemos la historia y evolución del problema actual. Entonces, hace dos semanas que era Navidad, empezó a hablar sola, se quedaba a suerte y móvil cuando estuviera hablando con ella misma y decía cambio y corto, soy la madre de Dios, la Madame F, ¿por qué me ha condenado? Y, este, acá vemos los problemas antecedentes que son muy importantes. Por ejemplo, hace tres años cuando tenía 20 tuve un episodio porque estuvo a punto de ingresar en aquel momento una cuenta extraña, no quería comer y alaba sola. Y, en aquel momento fue diagnosticada por esquizofrenia paranoide y fue tratada con antipsicóticos y era una chica normal, apenas saliera, muy retraída, solo se dedicaba a hacer las tareas de la casa. Otras, antecedentes importantes a nivel médico, no tenía ninguna enfermedad y personal. Su familia fue normal, se considera una persona sociable, irascible, irascible. 13, 14 años empezaron a notar que no estaba bien, tenía un carter nervioso y le encontró enfermo mucho. Ya. Entonces, más o menos, aquí es que nosotros podemos dividir la historia clínica, ¿no? Primero, preguntarle motivo de consulta, cómo fue encontrada, por qué le traje una consulta y que la paciente cuente todos sus pensamientos, actitudes que tiene, ¿no? Para poder escribirlo. Luego, qué es lo que ha causado, cuáles son las consecuencias de estas actividades. Por ejemplo, el problema actual, que ya no socializado con otras personas, formas que era retraída, ya no, no se da las cosas de la casa, ya no tenía una buena vida familiar. cómo es que evolucionó esto a lo largo del tiempo, porque esto no es de ahorita, si es que tuvo problemas mentales y problemas, este, médicos anteriores, para ver, más o menos, descartar si puede ser producto por algún fármaco o si es de la misma etiología de la persona y ver también su infancia, ¿no? Su infancia, cómo fue su niñez, para más o menos descartarlo. Y bueno, chicos, entonces, este, eso es lo más importante. Bueno, el espacio del diagnóstico ya hemos visto, todos esos los pasos, ver primero el motivo de consulta, las consecuencias, la evolución del problema actual, ¿no? Y acá es importante que nosotros hagamos, este, cuando conocemos la historia clínica, veamos, es que la persona está orientada en tiempo, espacio, persona, cuál es su nivel de atención, si está, vigoró, está vigil, o está, este, en estupor, o está en coma, por ejemplo, cuál es su nivel de conciencia, cuál es el lenguaje que tiene, si es que sus pensamientos son racionales o irracionales, si es que tiene humor o no, si es que es inteligente, ¿no? Si es que, cuál es su nivel del IQ, ¿no? Para saber más o menos cuán su inteligencia, si es que tiene anamnesus, antecedentes personales, antecedentes familiares, y, este, ver finalmente la enfermedad actual. Eso es lo importante. Ya, chicos, esto sería la primera clase, ¿tienen alguna duda, consulta? ¿Me la pueden hacer saber? ¿Todo quedó claro? Sí, una consulta, ¿vas a pasar el tapete de la clase? Sí, lo voy a pasar por, este, por WhatsApp. Sí, gracias. Y ya, más bien, ahorita les voy a pasar el link porque todos los, este, todas las clases hacemos pasitos y elaboran el pasito y me avisan cuando lo terminaron para poner su nota y eso también cuenta como asistencia, ¿no? Entonces, por favor, hagan el pasito. Voy a tener la...